Gracias. Vamos a ver ahora otro grupo de bacterias, ya, las cocasias gram-negativo, vimos en el laboratorio algunas cocasias gram-negativo, ¿cierto? La Neisseria meningitidis, aquí la vamos a ahondar un poquito más. ¿Se acuerdan del serotipo? W-135, ¿cierto? Y vamos a agregar otra Neisseria, que es la Neisseria gonorrhea. Ya, familia, uy, no, eso tengo que actualizar, ¿no se llama familia Neisseria? Es la familia Moraxelacea. Moraxel, Moraxelacea. Moraxelacea. ¿Cómo? Moraxelacea. Moraxelacea. Por lo general, encontramos Neisserias en la microbiota normal de la nasofaringe. Neisseria GCP, y le vamos a poner ya. Y también podemos encontrar a la Neisseria meningitidis como microbiota normal de la nasofaringe. Eso hace que la Neisseria meningitidis se transforme en un patógeno oportunista. Porque cambia de hábitat, cierto, sale de la nasofaringe y genera una sepsis, o se va al líquido cefalorratidio para producir una meningitidis. ¿Ya? Pero tenemos otra Neisseria, que es una ITS, que es la Neisseria gonorrhea. ¿Ya? Neisseria gonorrhea. En ese caso, solamente hay portadores sanos de Neisseria gonorrhea. Se pueden clasificar a través de antígenos de superficie y la Neisseria meningitidis contiene o tienes 12 cero grupos o cero tipos. ¿Y cuál es el más peligroso? ¿Cierto? Ya lo acabamos de nombrar. La W135. Ya. Y como habíamos dicho, si no recibe tratamiento dentro de las 48 horas, el paciente puede morir. Y lo que ataca principalmente son a niños de tipo pediátrico, cuadroclínico pediátrico. Lo bueno es que son fáciles de diagnosticar. Como son diplococos gram negativos y son los únicos diplococos que vamos a encontrar, entonces son fáciles de diagnosticar por el gram. Por ejemplo, ustedes pueden ver a un paciente que tiene una ITS, que luego vamos a ver más o menos en el laboratorio, vamos a ver cómo se toma la muestra y todo eso. Y cuando lleven la muestra de esa ITS al laboratorio, nosotros de inmediato podemos diagnosticarla a través de informar del gram. Se observan diplococos gram negativos y polimorfos nucleares. Y es la única posibilidad. Lo único que ustedes tienen que pensar de inmediato es que el paciente tiene gonorrea. Lo mismo con la meningococcemia, que es la sepsis producida por Neisseria meningitidis, o la meningitis producida por Neisseria meningitidis. El paciente va a llegar con un cuadro que compromete la parte nerviosa, que es inconsciencia, convulsiones, fiebre alta. Una PCR muy alta, de 200, ¿cierto? Leucos muy altos, sobre 20.000. Y ustedes van a hacer una punción lumbar, la van a mandar al laboratorio. Y al realizar el gram de inmediato, nosotros no podemos decir que hay diplococos gram negativos. Entonces ustedes al tiro van a sospechar de Neisseria meningitidis. Y comienzan de inmediato el tratamiento. ¿Existe algún otro diplococos gram negativo? Solamente existen los que son microbiota normal de la nasofaringe, pero nunca te van a producir ningún tipo de patógeno. O sea, ningún cuadro clínico. No importa si se migra otra. ¿Ah? No importa si se migra otra. Es muy raro, es rarísimo. Yo creo que la posibilidad de que una Neisseria comensal, que vive en la nasofaringe, haga un cuadro clínico del 0,00001%. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las veces, cuando yo les diga diplococos gram negativo, ustedes lo asocian a esos dos patógenos. Meningitidis y gonorrea. Que cambian la zona anatómica. ¿Ya? Gonorrea siempre es una ITS. Secreción uretral del varón, secreción vaginal de la mujer. Ya, como les decía, por su morfología, el diagnóstico puede ser rápido, solo con la tensión de gram de la muestra clínica. ¿Ya? Recordemos que mientras nosotros sembramos la muestra, también le hacemos una tensión. Y eso rápidamente nosotros podemos diagnosticar. ¿Cómo sacó esto? ¿Cómo sacó esto? Dale eso. No, pero no. Por favor, alejar esta ventana de la... Vamos ahí. Si eres más de... Ya. Vamos primero con la Neisseria gonorrea. No me interesa que se aprendan a escribir los nombres. Yo sé que son un poco... ¿Cierto? Con suerte escriben su nombre. Voy a pedir que escribas el nombre de una bacteria. ¿Ya? Entonces no importa. Si yo les pido el nombre, por último escribármelo como gonorrea. Pero no el nombre en latín. ¿Ya? Como les decía, el ser humano es portador. Es huésped natural. Hay portadores sanos. Principalmente la mujer. La mujer somos portadoras sanas de gonorrea. Nosotros no presentamos muchos síntomas. El varón sí. Es una ITS. Recordemos la diferencia. Antiguamente se llamaban ETS. Y ahora se le llaman ITS. ¿Ya? Antiguamente eran enfermedades de transmisión sexual. Ahora son infecciones. Se hizo el cambio porque hay patologías de este tipo en donde el paciente no presenta síntomas. Cuando no hay síntomas es una infección. Cuando hay síntomas es una enfermedad. ¿Ya? Cuando apareció el VIH se le empezó a llamar ITS. Recordemos la notificación nacional. Hay varias patologías que son de notificación nacional. Se avisa al MinSAL, al Ministerio. Existe un brote de tal patología. Hay pacientes que presentan esta patología. Esto es para un control de recursos. ¿Ya? Entonces si, por ejemplo, para variar nosotros somos... Tenemos la malta tasa de ETS. Y eso hace que Anita reciba más recursos al respecto. Como por ejemplo tratamientos contra el VIH. Hayan más matronas y matrones trabajando en esa área. Médicos que se encarguen de dar tratamiento. Etcétera. Bueno, ahí hay unas características morfológicas. No presenta cápsula. Sí contiene un PILI como factor de virulencia para poder adherirse a qué epitelio. Principalmente a los epitelios estratificados de la vagina y de la uretra en el caso del pari. ¿Qué tiene un factor de virulencia? Tiene una proteasa que destruye la inmunoglobulina A. Y eso permite que se mantenga por mayor tiempo en la zona genital. Y también se han encontrado casos de Neisseria gonorrhea con beta-lactamasa. Antiguamente el tratamiento que se utilizaba para la Neisseria gonorrhea era la penicilina. Ahora ya no se usa la penicilina sino que se usa la ceftriaxona. Tiene una proteína conocida como proteína porque permite que ella viva dentro del macrófago. Incluso nosotros las informamos así. No sé si las vieron en el gram con Gabriela. ¿Vieron diplococos gram negativos intracelulares? ¿No se acuerdan? Nosotros informamos cuando nos llega una muestra de genital. Una secreción genital y esa secreción genital la teñimos al gram. Nosotros informamos diplococos gram negativos intracelulares o extracelulares. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el diplococos está intracelular la patología está en fase aguda. En cambio cuando está extracelular significa que el paciente o la paciente son portadores. ¿Esto es fluente? ¿También puede cambiar el citoesqueleto? Claro, ella lo hace a través de la proteína. Facilita la supervivencia adentro. ¿Qué es lo que puede hacer la bacteria? Cambia el citoesqueleto del macrófago, ¿cierto? En este caso no es necesario porque el macrófago la va a fagocitar igual. Sino que lo que hace la neissería es evitar la unión entre el fagosoma y el lisosoma. Entonces ella se mantiene adentro del citoplasma ahí dando vueltas. Viviendo, replicándose. Esto es lo que evita. Ahí está siendo fagocitada por el macrófago y evita la unión del lisosoma con el fagosoma. Entonces ella sigue acá. Las muestras son variadas. Yo agregaría otras. Pero las más comunes eran uretral porque es el varón el que produce la secreción. Es de esta forma la secreción purulenta a través del meato urinario. Secreción vaginal. Sucede también, lamentable, cuando la mamita tiene gonorrea y hay un parto vaginal. La gonorrea ingresa a los ojos del bebé, ¿cierto? Y produce ceguera. El niño queda ciego, completamente ciego. Diseminada cuando produce una bacteriemia y de esta forma se ve. También hay artritis séptica o artritis gonocócica, también se llama cuando la neisseria gonorrea llega a la articulación. Y ahora está bastante más de moda la gonorrea anal, incluso la gonorrea oral. ¿Ya? Bastante común. Eso solamente por el no uso de preservativo. Artritis séptica o artritis gonocócica. Ahí tenemos la... Este es un polimorfo. Si una persona es portadora sana o portador sano de esta bacteria. ¿Cuál es la forma en el patógeno aparte de...? Su sistema inmune. ¿Que baje? Sí. Nada más. El problema es que el portador sano contagia. ¿Ya? Chequí, lo único... Prevención. Preservativo. Y hay tantas patologías de ITS, pero tantas. A veces uno pregunta a los jóvenes. No, si yo tomo las niñas o anticonceptivo y listo, ¿no? O sea... Ay... Piojos... Bueno, vamos a ver. Piojos públicos parece que vamos... No sé si vamos... Los virus VIH, patitis B, patitis C, papiloma. Papiloma virus. Está el citomegalovirus. El HTLV1. La patitis C termina en cáncer hepático. Están la sífilis, la gonorrea. Las clamidias. Hay tantas, tantas cosas. Un preservativo nomás. Qué fácil. Bueno, ahí se ven... Acá están intracelulares. El polimorfo se caracteriza por este tipo de núcleo. Polilobulado. Entonces, ahí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¿Ya? Y ahí se ven... Todos los diplococos intracelulares. En este de acá. Ahí están extracelulares. Intracelulares. Entonces, prevención. Uso del preservativo. Es lo único. Incluso hay preservativos vaginales. ¿Ya? Hay preservativos vaginales. Quizá el problema es que no se ven, no son... Parece muy conocido. ¿Ya? Pareja única. Bueno, o abstinencia. No sé. Bueno, ahí depende de cada persona. El tratamiento, como habíamos dicho. Cefriaxona. Cefalosporina de tercera. Y también se pueden usar algunas fluoroquinolonas o quinolonas que es lo mismo como el cifrofloxacin. ¿Ya? Ahí el informe del GRAM sería... Del GRAM. Hay falta una M. Cocasias GRAM negativo en diplo. Polimorfos nucleares tres cruces porque está lleno. Cocasias intracelulares. Entonces ahí están ustedes enfrentando a un paciente que tiene el cuadro clínico agudo. ¿Ya? Seguramente está con todos los síntomas. El principal es la secreción. Vamos a la otra. ¿Ya? La Neisseria meningitida. Y ya sabemos un poquito de esta bacteria, ¿cierto? Por el tema que tuvimos en el laboratorio. En este caso, el ser humano es un portador sano porque forma parte de la microbiota normal, de la faringe, nasofaringe, orofaringe, ¿cierto? En la garganta. Y al volverse patógeno, ¿cierto? Porque cambia de hábitat, porque el paciente o el individuo disminuye su sistema inmunológico, puede generar una meningococcemia, que es la sepsis, cuando está en sangre, o la meningitis de tipo meningocócica. Se le llama así porque también hay meningitis virales, hay meningitis neumocócica, por estreptococoneumonia, o hay meningitis fúngica, ¿ya? Por cándida. Principalmente por cándida. Bueno, ya es bastante exigente en la parte nutricional. O sea, necesita gran cantidad de nutrientes para poder reproducirse, y tiene la capacidad de generar una cápsula. A diferencia de la Neisseria gonorrea. Y esta es lo que comentábamos también en el laboratorio, la capacidad de generar una toxina, que es la que genera principalmente el cuadro clínico. No todas las Neisserias meningitis producen toxina. Mientras la Neisseria meningitis esté a nivel de la garganta, obviamente ella no va a producir la toxina, pero ella cambia de hábitat. Imagínense estar en la sangre, ella tiene una cantidad de nutrientes exorbitantes a nivel sanguíneo, tiene glucosa, tiene hierro, tiene factores de crecimiento, etcétera. Entonces eso permite que ella se transforme en patógeno y pueda ahora producir la toxina. Ahí tienen la mayor cantidad de pacientes pediátricos, ¿ya? Cinco añitos máximo. Y ahí están los serogrupos que más pueden encontrar, pero este es el que mencionábamos que es el más crítico. Bueno, ¿cómo podría pasar esta Neisseria meningitis desde la faringe a la sangre? Lo que habíamos estado comentando. Microabrasión. Microabrasión es cierto, y además que el sistema inmunológico del paciente esté comprometido. No piensen en un paciente que está siendo idealizado, o paciente que esté recibiendo quimio. Son pacientes que están en estado de estrés. Ya, recordemos que aumenta el cortisol y el individuo se va... Todo se descalibra, comienza la destrucción proteica, ¿cierto? Destrucción de anticuerpos. Empiezan a destruirse células. Ya, el cortisol que aparece en los estados de estrés. Lamentablemente deja al individuo, en este caso al paciente, más propenso a tener cuadros clínicos. ¿No les ha pasado que cuando están en etapas de prueba empiezan con toda la... ¿Con todos los cuadros clínicos ha habido y por haber? Respiratorio, egástrico, derma, de la piel. ¿Ah? ¿Sí o no? No, el cortisol está en las nubes. Y más encima comen mal, duermen mal, ¿cierto? Andan con un genio. Se pelean con todo el mundo. Bueno, es parte de ser universitario en todo caso. Es parte como estrés. Bueno, es parte de los largos de tiempo, ¿no? Es como, vamos a hacer dos días, y más allá de las nubes. ¿Qué cosa? ¿Que te dé meningitis? Exacto. Claro, periodos largos. Periodos largos. No, no se asusten que les va a dar meningitis. No, 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 no. No, no, periodos largos. Ahí tenemos nuevamente, esto podría ser un líquido cefalorraquidio. Ahí tenemos nuevamente el núcleo de un polimorfo, y ahí está indicando, ¿cierto? El puntero, la cantidad de diplococos dentro del citoplasma. ¿Cómo se dice que eso se dice? Porque yo lo veo como... Uy, pero son años viendo. Claro, o sea, aparte, no, si está borrosa. Si está borrosa. Si está borrosa. Además es la única bacteria que va a estar intracelular. Es la única. Y todo coincide, o sea, la muestra primero que todo. Va a ser o líquido cefalorraquidio, o una muestra uretral. Ahora podríamos agregar una muestra articular. Líquido sinovial. O ocular, de neo. Y es la única muestra que me va a parecer eso. Una pelotita ya, digámoslo de alguna forma. De color fucsia, ¿cierto? Cerca del núcleo, porque ni siquiera se ve el citoplasma aquí. Uno se ve una línea aquí que rodee las células. Pero está cerca del núcleo, y eso me indica que están en el citoplasma las bacterias. Ya, aquí igual están cerca del núcleo. Este es un núcleo. Aquí también hay un núcleo. Pero estos, por ejemplo, están vacíos. Este también es un núcleo y no tiene nada alrededor. Hay un diplocococo, ¿no? ¿Se nota o no? Ahí hay otro. Lo que pasa es que al principio uno cuando mira al microscopio ve como todo el campo. Entonces, ah, no veo nada. Pero ya después con la práctica uno ve cosa por cosa. Empiezas a mirar detalle por detalle, y ahí te das cuenta que... ¿Qué sí? Ah, son en micro. ¿Y cómo se ven esas bacterias que son pavocitadas, pero no mueren porque cambian las células? ¿Cómo se venían? Nunca he visto una listeria dentro de un... Bueno, la listeria hace eso. Con la chiguela. Pero es que lo que pasa es que para diagnosticar chiguela yo no hago grama. Hago otras pruebas. Pero esta prueba es decidora. O sea, yo miro ese y digo al tiro que es un... Una infección por Neisseria. Ya. Buscamos la forma de diagnóstico más eficiente y rápida. Ya. Ahí tenemos algunos cuadros clínicos. Inflamación purulenta de las meninges. Alta tasa de mortalidad. La infección diseminada es la meningococcemia, que es cuando la bacteria entra al torrente sanguíneo. Hay producción de trombos, ¿cierto? Y al final hay una falla multiorgánica. También presenta el SID que habíamos nombrado isquemia. Ya. Por los trombos comienzan las isquemias, ¿cierto? Principalmente en las extremidades. Y comienzan las amputaciones. En la sangre. Pero usted también va a estar inmunidad. ¿Va a estar a qué? Inmunidad. Sí. En niños con signos inespecíficos, como fiebre, vómito, podría haber meningitis y la mortalidad del 100% en pacientes no tratados. Solo el 10% si comienza el tratamiento antibiótico con cefalosporita de tercera generación. Ya sabemos cuáles son. ¿Cierto? La ceftriaxona y ceftriaxona. ¿La ceftriaxona? Mejor. Aprenden de eso. Ceftriaxona. ¿Ya? No se olviden. Y agreguemos lo que hablamos en el laboratorio. PCR de cuánto? Sobre 100, sobre 150. ¿Y el recuento del eucocito? Sobre 20.000. Sobre 20.000. 30.000 puede tener el paciente. Bueno, ahí está la función número. La extracción del líquido es bastante decidora. Y bueno, la hace obviamente un especialista. No llegaría a hacerlo cualquier médico, cualquier extenso, cualquier enfermera. Ya es un médico que sepa realizarlo. ¿A ustedes les enseñan algún tipo de procedimiento? Sí, por los médicos, pero tiene que ser un especialista. No creo que sea un médico general. Es que abajo en simulación, abajo hay como espaldas, maripita espaldas para hacer un ser humano. Ya, pero... ¿En simulación? Una cosa. Sí, está bien. Pero haber hecho una simulación en un fantomas, cien veces, ¿lo harías en un ser humano? Ya, a eso voy. No, pero en algún momento igual, aunque sea especialista, cuando... No, pero es que yo creo que va a tener corte tuyo... Yo no sé. Yo creo. El que hace esto es el anestesista. Creo yo. Porque él es el que pone la epidural, ¿cierto? Que es la anestesia que le colocan a las mamitas que van a parir. Creo yo. No sé. ¿Tú? ¿Tu papá? Ya. Pero seguramente él, antes de hacerlo, tiene que haber entrado miles de veces a mirar cómo se hacía la punción lumbar. Antes de hacerlo. En persona. No en un fantoma. Yo les digo, o sea, los chiquillos que mostraron en el video de la toma de muestra de sangre, era en medio brazo, o sea, así, musculoso, y tiene que haber tenido la vena así de grueso, un calibre de un casi de grosor de un dedo. Y los pacientes que van a ver no van a estar así. Nada. Chupar entera la vena. Incluso chiquillo, yo a veces me he tocado sacar sangre y la vena está enterrada en el músculo. Hay un socavón en el músculo y ahí está la vena. Y tengo que casi estrangularle el brazo al paciente para que la vena pueda salir a su ejercicio y poder funcionarla. ¿Ya? Entonces, yo encuentro que los fantomas son súper lindos y el corazón bien hechito y justo aquí, claro, y si aparece un paciente que tiene el corazón, no sé, al otro lado. Entonces, esas cosas faltan. Claro. Esas cosas faltan como las diferencias, o sea, las excepciones. Entonces, por eso les pregunto, ¿ustedes hacen algún procedimiento? Si quieren tomar muestra de sangre. Poner una intramuscular. No, no, no. Yo digo ahora cuando están estudiando. ¿Cómo? No tienen un ramo que les enseñe a tomar una muestra de sangre, poner una intramuscular. Ah, ya. A pesar de que no lo van a hacer ustedes, ¿verdad? No lo van a hacer, pero... Ah, bueno, sí. Pues sí, sí lo hacen. Ustedes, sí. Incluso creo que hasta médicos generales lo hacen. Ahí no hay especialistas. Sí. 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 Es que ahora creo que como la forma de... ¿Cómo se llama? De ejercer la medicina es distinta a la de antes. Porque antes el médico era como el bacho chasquillo. Hacía de todo. Ahora, como él está en base a la evidencia, creo que se llama, ¿no? ¿No? En medicina basada en la evidencia, ustedes toman decisiones. Bueno, pero tiene que ser una decisión correcta. Para eso se tiene que saber. ¿O qué se tiene que saber? Septicemia. Esta es la famosa meningococcemia. Con o sin el cuadro anterior. A veces el paciente presenta la meningococcemia y no presenta sepsis. Y se caracteriza por las trombosis, las petequias, y comienza la pérdida de los miembros. Esto es una trombosis. Sí. Después van a empezar a amputar. Este no. No sé si tendrá un buen pronóstico este chiquitito. ¿Y...? ¿Es perder el gas? ¿El gas? Sí, pues. Sí, sí. Hay pacientes que han perdido las cuatro extremidades. A veces una pierna, las dos piernas, a veces los dos brazos, a veces las cuatro. ¿Y este es el cuadro más severo? ¿Ese es porque no se trató? Claro, llegó. La toxina. La toxina permite la llegada, sí, ya a coagulación intravascular. La coagulación intravascular produce esto, pero después de esto comienza la hemorragia. Porque sacaban las plaquetas. Porque sacaban las plaquetas. Porque sacaban las plaquetas. Y también sacaban las plaquetas y los factores de coagulación. Y está el otro síndrome que también nombramos en el laboratorio. ¿Cómo se llamaba el síndrome? De Waterhouse-Fredericksen, que es la destrucción de la suprarrenal. Listo. Hemos terminado. Ya, vamos a ver dudas para la prueba. Los que están ahí, online. Así que si tienen dudas, pregunten. Estoy todos oídos. Ponemos la diapos, clicamos de nuevo. No. 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 ¿La Yersinia Pestis es la que produjo la peste negra? La peste, también conocida como peste bubónica, afecta a los bubones, que son los bubones los gán. Así que Pestis en entrobacterias no, es la Yersinia enterocolítica. Es súper rara en todo caso que saca la Yersinia enterocolítica. Lo que más van a ver van a ser salmonella. ¿Qué es el Campylobacter? No, no nombramos el Campylobacter, pero es una bacteria súper, es como auto, produce una diarrea autolimitada y se contagia igual que el Helicobacter. Ya el Helicobacter es el que está en el estómago, el que produce las búlceras, ¿cierto? Se contagia principalmente por alimentos, por comerse una manzana, alguien que es portador de Campylobacter o Helicobacter y te pasó la manzana, entonces la comiste y te tragaste la hacha. La diferencia es que Helicobacter está en el estómago y Campylobacter a nivel intestinal. Pero eso es como una manzana, pero eso es el tema de... Manipulación, mala manipulación. Es que yo creo que todos tenemos, por lo menos Helicobacter todos tenemos. Y por más que tú te trates el Helicobacter con antibiótico, te lo mates y después al mes de nuevo te lo tragas. Y ahí lo que más hay que hacer es controlar el estrés. De nuevo. ¿Por qué no te escuché nada? ¿La listeria? ¿Pero si no la hemos visto todavía la listeria? No. Ah, pero es que alguien lo nombró en el seminario. No, no es que sea raro que la listeria pase sangre. Son raros los casos clínicos con listeria. Porque la aparición de la listeria es por brote. O sea, no es endémica. No es como de la zona y siempre hay gente enfermándose. Sino que aparece un brote de listeria y se controla y se hace desaparecer. Y de nuevo, es como que son estacionales. Pero la última vez, por ejemplo, que hubo listeria en Chile, debe haber sido hace como ocho años. Y era en una planta de producción de cecina. Era la San Jorge. Incluso avisaban por televisión, no consuma jamón artesanal, no sé cuánto, San Jorge. Porque esta bacteria crece a bajas temperaturas. Entonces, toda esa producción de ese jamón está todo contaminado con listeria. Y produce aborto. Produce cuadro respiratorio. No, no, no. Perdón, perdón. Cuadro digestivo. Pero todavía no podemos ver listeria. Yo tengo una duda con respecto a la resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la resistencia del catactamico de un estafilococo Aureus a una bacteria que tiene Plea? La diferencia es que Aureus cambia el sitio activo. Y la echerichia coli o la clepsiela que tiene Plea es una enzima que destruye el antibiótico. ¿Pero cambia el sitio activo solamente? El SAR, cuando tú dices resistente a la meticilina, sí. Cambia el sitio activo. Porque también hay estafilococos con betalactamasa. Ya, pero... ¿Se considera que es algo complejo en ese caso? No. No, se le dice metalactamasa, no. Pero lo que más van a ver va a ser el SAR. ¿El metalactamasa se puede usar mezclas diérico? ¿Se puede usar qué? Un SAM o un estafilococo con metalactamasa y tópticamente activo que se puede usar mezclas diérico. ¿Mesclas sícula del clavulánico? Claro, porque siempre está metalactamasa sícula que tiene la enzima. Claro, claro. En el caso del SAR, no puede, no te sirve. O sea, igual se usa mirar. Yo muchas veces he visto como los médicos dan y lo que le pasó con a mí, que nunca le hicieron el cultivo y así todo le daban a amoxicilina clavulánico. Muchos médicos dan para la otitia amoxicilina clavulánico, para la paringitis, o sea, no, perdón, para la amidalitia amoxicilina clavulánico. ¿Y será que la bacteria tiene una metalactamasa? No. Si lo dan, no. La carbapenemasa y el amoxicilina también son enzimas que destruyen tal cosa. Sí. ¿Por qué esto no se puede tratar como un antibiótico del lepsi? Pues si bien. ¿La carbapenemasa no se puede tratar como un antibiótico? ¿Una mezcla? Sí. No, 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 no importa. No importa todavía. Sí, me importa. Sí, pero es que eso ya, eh, fíjate con lo que yo te estoy enseñando, porque ya te estás yendo a otro tema que es mucho más de tecnólogo que de médico. ¿Ya? Es decir, lo que yo decía, Juan, pero si le da también una enzima, le da un periodo de la enzima y después se le da el serapenicilina. Yo creo que eso recién está en estudio. ¿Por qué? Porque ahora en lo último que se publicó, nosotros nos guiamos por un libro de antibiótico que cambia todos los años. Pero es de tecnólogo médico. Y el último libro salió Meropenem con Tazobactam. Pero ¿por qué? No tengo idea. Porque se supone que el Tazobactam es para inhibir las beta-lactamasa de espectro extendido, no las carbapenemasa. No sé si me explico. Entonces, ahí yo estoy así, en shock, porque no sé, no sé, no sé qué tiene la bacteria para que hayan hecho esa meta. ¿Entonces simplemente la agocayomasa, quinolona? ¿O lincosamida o lincosamida? No, lincosamida son para cocasia. ¿Cocasia, entonces, quinolona? Quinolona o aminoglicosina. Las gentamicinas. Sí. Yo creo que eso de si se puede o no, va más con los bordes estándar que se tienen de norma que no se conoce por los tratamientos. ¿Definidos, empíricos para, por ejemplo, un ANSEE, para una carbapenemasa o un D? Esa razón que dijo él por que no se pueden usar, o si se pueden usar, que mezclas antibióticos contra un ANSEE o contra una carbapenemasa. Lo que pasa es que el tasobactam está estudiado que no es un inhibidor de carbapenemasa. Es de blé. Es de blé. Entonces, por eso que todavía estoy ahí como tratando de entender y no he leído ningún Facebook que me explique por qué ahora hay una mezcla de carbapenemico con tasobactam. Todavía no lo sé. Entonces, todavía no te lo puedo enseñar. Porque no coincide. Si el tasobactam es para inhibir la beta-lactamasa de espectro extendido, ¿por qué lo están mezclando con un carbapenemico? ¿Para inhibir una carbapenemasa? Tengo que leer qué pasa. ¿Qué estudios hay? No tengo idea. Se me ocurre algo como, por ejemplo, cuando uno mezcla macicilina con ácido clorogánico, la idea es que el ácido clorogánico confunda a la macicilina, ¿cierto? Sí. Y puede ocurrir algo así, por ejemplo, como el tasobactam para que elimine mi pared, pero me ocurre y se une al carbapenemico para confundir al tasobactam. Sí. Sí, está bien. Pero es que no hay registro de que el tasobactam inhiba la carbapenemasa. El tasobactam, el clorogánico, el subactam se usa para inhibir a las beta-lactamasa de espectro extendido. Y eso es otro gen. Y ahora me salen con esto que hay una mezcla de tasobactam con mero pendejo. ¿Cuál es la amoxicilina con ácido clorogánico? ¿Cuál es la amoxicilina con ácido clorogánico? O sea, la amoxicilina con ácido clorogánico, hay ceftacidima con ácido clorogánico, que es una cefaloporina de tercera, hay ceftriaxona con ácido clorogánico. Pero siempre es para beta-lactamasa de espectro extendido. ¿El mero pendejo se jugaba con ácido clorogánico? ¿Con esto? ¿Con nada? O sea, la idea de los carbapenémicos era que no se mezclara con ácido clorogánico. Que no existía antes que existieran los carbapenémicos. Ella se adecua. Ella genera y sintetiza y empieza a destruir el antibiótico. ¿Cómo? Por las dosis subclínicas. Están mal calculadas las dosis, que recuerden que es por kilo de peso, por cuánto deshidratado está el paciente, qué sé yo. Lo bueno es que los carbapenémicos tienen que ser endovenosos. Entonces, tiene un control súper directo entre médico, enfermería, qué sé yo. Pero en cambio, cuando uno se toma el antibiótico oral, ¿quién lo está controlando al paciente? El mismo. No. Entonces, fácilmente el paciente deja el tratamiento cuando se le antoje y que ya se siente bien y no va a tomar más. Dosis subclínica. Dosis subclínica, la bacteria sigue arriba y genera resistencia. ¿Puede ser, por ejemplo, considerado dosis subclínica que, por ejemplo, de enfermería no administra el médico médico? Sí, pues. Mira, a mí me pasó una vez. Llega una enfermera de turno y me coloca un antibiótico, eran DML, y lo veo blanco. Yo tenía una vía, pues. Yo le digo, ¿qué es lo que es eso? Yo digo, cuando es de salud, pregunta todo. Ah, un antibiótico se lo vamos a pasar por precaución. Me había operado el hombre. Y lo pasa. Ay, sentía así heladito. Y al otro día viene la otra enfermera del turno y traeba la misma jeringa, pero venía transparente. Yo le digo, ¿qué es lo que es eso? El antibiótico que le corresponde. Uy, me pensaba que ayer en la noche me lo pusieron a ir a hablar y movió la cabeza. Yo le digo, ¿qué pasó? No lo diluyó bien. No. 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 ¿Y qué hicieron ahí? No lo hicieron. ¿Y qué voy a hacer yo? No, no. Que hicieron la chupera. No, como vio la cabeza. Ay, dijo Natalia. Nunca hace las cosas bien. Pero. Entonces, claro, no lo había diluido bien. Seguramente, el hecho de que no esté bien diluido va a hacer que el antibiótico no sea una de las proteínas transportadoras. Quizás lo voy a eliminar más rápido. No va a estar, no va a tener vida útil lo que corresponde. Recuerden que el antibiótico va a estar dando vueltas por el torrente sanguíneo un buen rato. Es la famosa vida media. Hasta que llega el hígado y empieza a conjugar los siete, después lo botamos por la deposición o por el pepí. Ahí hay una dosis subclínica. ¿Y qué hago? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? ¿Me lo inyectó así sin diluir? Si estaba blanco. No, la otra lo inyectó bien, pues sí. Venía ella ya entrando a la sala con, así, todo el rato con la gerina. Y cuando lo veo, transparente. Entonces, claro, estaba bien diluido. Y la del turno anterior, a la rápida. Ya me tengo que ir. Eso es típico. Cuando van llegando a las ocho de la noche, hacen todo rápido. Todo, todo. Pasan los sueros rápidos, ponen los medicamentos rápidos para irse. No dejar nada pendiente. Pero bien. Es una muy mala práctica. Otra pregunta. ¿Dudas? ¿Dudas? Más que todo, para enfocar el estudio, ¿qué tanto tengo que profundizar en cada tipo? Yo voy a preguntar lo que tienen que saber. Yo les voy a estar preguntando cuánto mide una bacteria, porque eso no se lo van a decir al paciente. Sí, un poquito de historia, que los padres de la microbiología, eso es cultura general. Vayan a preguntarle al doctor Zuby, ¿no han tenido clase con él? Sí. Era una enciclopedia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces me acuerdo que estaba haciendo una clase justo de miseria y entró él y se sentó. Todavía fue mi profe. La anatomía. Y escuchaba, movía la cabeza. Es ahí lo que nada también. Sabe, harto él. Entonces, más que todo por cultura general. Pero yo no les voy a preguntar cosas que no van a manejar mucho. Bueno, el problema es que la cátedra, de por sí, es mucha materia, a veces tediosa. ¿Ya? Pero no profundizar. Yo ya les estoy diciendo. No es necesario que se aprendan los nombres de memoria. Por último, escríbanlo como se pronuncian. Ya no les voy a cobrar falta ortografía porque está mal escrito. Por ejemplo, la celodona tiene... Ah, pero eso sí, por ejemplo, ¿ustedes vieron el color verde de la...? Ah, claro. Pero, por ejemplo, no sé si tiene cápsula o si desarrolla un plaquero o... ¿Cómo? Por ejemplo, si hay... Pero, por ejemplo, yo no te voy a preguntar que tenga oxidasa positiva, catalasa positiva, ¿pruebas bioquímicas para qué? Eso es mío. Eso es del tecnólogo, no es de ustedes. Pero sí cuadroclínico. Cuadroclínico. Ya, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo. Síndrome de Gotpaster, Frederick... No sé cuánto, medio... Síndrome de Waterhouse-Frederick, sí. Eh, la... El SIR, por Neisseria Pencitini. La gonorrea articular, ¿cierto? Oztálmica. Esas cosas... Bueno, no, esta materia, perdón. Padroclínico. Por ejemplo, ¿qué paciente sufre de fibrosis quíptica? ¿Qué bacteria van a encontrar? Principalmente. ¿Qué bacteria van a estar en otro somona? ¿Y listo? Ya, porque eso lo van a ver. Van a ver a los pacientes ahí. ¿Qué antibióticos tienen que usar? ¿Cuanto es fleco? ¿Cuando es amsé? ¿Cuándo es carbapenemasa positivo? Esas cosas principales. Pero tengo que verla sale. Se supone que tenía que pedir una sal... Para la mañana. Ya. Está la 203. Sí, la acabamos. Donde seamos que hace... Traigan su computador. La misma mañana yo les mando la prueba al CEMPUTA. Y ustedes la abren de CEMPUTA. La hacen, lo que se demore, y me la mandan al correo. Esa va a ser la... Y solo. Individual. ¿Van a tener dos horas? No te entiendo. Así le comienzo. Voy a pensar de aquí mañana. Sí, es que tengo tres asignaturas. Y las tres asignaturas son... Cátedra y laboratoria. Cátedra y laboratoria. Sí, por la importancia de la asignatura podría ser. Pero ahora voy a... Voy a conversarlo con mi hermano. Ya, ¿qué más? Yo tengo una pregunta. Es que la asignatura que es como aquí, es una pregunta, ¿sí es como resistente a todo? ¿Por qué pasa lo que nos dice? A ver si es resistente, ¿tiene toda la resistencia? El OPSA 48. Vamos a la OPSA 48. Ese es el resistente a todo. Todo. Déjenme agradecer a la quimioterapia. ¿No te da la quimioterapia? ¿No te da la quimioterapia? ¿No te da la quimioterapia? ¿Cómo flea, amcénica, amcénica? No te da la quimioterapia. El OPSA 48 es resistente a todo. Incluso a la quinolona y a la aminomicosis. Porque viene en un paquete. Y acinetobacter baumani, que no tenga resistencia, no, o no existen, yo creo. Quizá hay unos acinetobacter que solamente tienen AMC, o que tienen solamente carbapenemasa, pero el más fregado es el OPSA 48. Que es como un serotipo. No es un serotipo, sino que es un G. Colistin. ¿Cuál es el tema de colistina? Colistin es un antibiótico antiguo, antiguísimo. Debe ser como de los años 40, del siglo pasado. Y los médicos, o los infectólogos especialmente, han tratado de revivir estos antiguos antibióticos para no crear más resistencia. El clorafenicol, el colistin, el cotrimoxasol, también es súper antiguo. La pastilla de carbón, que es famoso, ese es el cotrimoxasol. Yo a mí me pasaba dando pastilla de carbón. Pero me daban la pastilla. Mira, pues si vendían los antibióticos sin recetas, y las mamás, como no sabían de medicina, te daban la pastilla de carbón cuando estaba ahí en el estómago. Tiene que ser 7 días, 3 veces al día. Una pastilla no me hace nada. ¿Dónde dolió el aguantista? Claro, claro, listo. No, nunca fue. Pero tienen la media resistencia y la poli. Contra el... La surfa. ¿Qué más? Ah, las bombas de flujo, no las entendí. Es como un cambio de polaridad, pero es como cuando viene, después las de... No, es que una cosa es la porina y otra cosa es la bomba de flujo. La porina, todas las bacterias tienen porina. En la membrana externa las gran negativas y en su membrana las gran positivas. Y la porina permite el ingreso de metabolitos para que la bacteria se alimente, ¿cierto? Aminoácidos, qué sé yo. Y ese es aprovechado por algunos antibióticos. Que por la carga, ¿cierto? Que se atrae, ¿cierto? Pum, hay algunos antibióticos que pueden ingresar por la porina. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Ahora ella empezó a cambiar la porina. Cambiar la polaridad, por ejemplo. Entonces ahora, el antibiótico que antes entraba por esa porina, ahora queda ahí, ¿cierto? Y sale. O sea, como que se repele. Ese es uno. Y la otra es que entre por la porina y adentro del citoplasma tenga un mecanismo de expulsión. Que es la bomba de flujo. Entonces, entra por la porina y la bomba lo vuelve a mirar. ¿Ya? ¿Cómo se llama cuando cambia la carga? ¿Cambio polaridad? Bueno, polaridad. Así nomás. ¿Cómo se llama cuando cambia la carga? ¿Qué? Y luego puse la media clandestática. Y ahí puse la bomba de flujo de la panela y la parada. Pero ahí puse los aminoglicosidos. Pero ahí puse los aminoglicosidos. ¿Puse los aminoglicosidos? ¿Segular? ¿No puse los monobactámicos? No. ¿Los glicopéptidos? Es que, ¿sabes lo que tengo que haber puesto? Quizás puse los aminoglicócidos porque ellos... Sí, pero no es un sitio activo. Sí, lo que pasa es que la bacteria tiene la capacidad de cambiar la polaridad para que el aminoglicócido no pase. Pero si el aminoglicócido llega a entrar, va a ir a atacar al ribosoma. ¿Puedes estar ya un punto en los que la lincosamida y los macrólidos se atacan al ribosoma? Al ribosoma. Pero son en distintas bacterias. Recuerda que el aminoglicócido es para vacilos gram negativos. Y la lincosamida y los macrólidos son para cocasia gram positiva. Es que mejor no lo pongamos como lincosamida, pongámoslo como clinda. Porque la familia de las lincosamidas, es una estupidez, pero... La familia de las lincosamidas tiene un antibiótico, que es la clindamicina. Entonces, la clindamicina con la eritromicina, que hacen esta cosa del DITES positivo, atacan al ribosoma, que es la cocasia gram positiva. Y el aminoglicócido hace lo mismo, pero en los vacilos gram negativos. Ahí tiene el aminoglicócido. Apréndase la gente, no más. Después van a ir viendo más el tibiótico. ¿Qué me hable? ¿Cuál es la clindicina que es el DITES positivo que es el DITES positivo que es la clindicina? Tal... La un licopéptido. La banca. La banca me sigue. No lo sé. No, la verdad es que no sé cuál es el sitio activo del INESolido. Y después de salir a otro más, ¿qué tal con usted? La... Está la sectarolina. Ah, la verdad. Y la damtomicil. ¿Cuánto? Damtomicil. Pero quédense en el INESolido, no más. Porque en Chile está hasta el INESolido. Si van al extranjero, van a usar otros. Pero quédense. Apréndase esos dos, no más. Ahí nomás. Y ese es específicamente para... Para Cocasia. Recuerda que la única opción que hay a veces para la Cocasia transpositiva es la bancomicina. Ya cuando es bancomicino resistente, ahí tienes el INESolido. LINE Solido. LINE Solido. LINE Solido. Ese sería el hospital de Sarmu. El Salmo, ¿no? Claro, el Salmo. O mejor. Pero ahora... No solamente el Estás y los dos o dos, es residente a la Banco. Si no, se cambian en el INESolido. ¿Enterocótomos? 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 ¿Ya? Sí, en la diapositiva. Creo que sale el faesimo. ¿Enterocótomos? Claro. No, apréndanselo. Apréndanselo. ¿Cuál de los dos es el resistente? Faesimo fecales. No, pero creo que es fecales. No, ni yo me lo sé. Pero ustedes tienen que aprenderse. Nah, ese es un pesado. Hoy día estábamos... Aparecían todas las muestras. En todas. Estafirococo y estaba él ahí al lado. Estreptococo estaba ahí metido al lado. Todo lo contamina a todos. No sé, coloniza a todos los pacientes. ¿Qué más? Entonces, enterococo... Faesium. Pancomicina resistente. ¿El hemófilo solo influenza para influenza y endocrítico? Sí. Casos clínicos mayormente en niños, ¿cierto? Menigitis. Menigitis, neumonía a veces en adultos. Muestra expectoración. El B. El B. Hemófilo influenza al tipo B. Sí. 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 La entero hemorrágica, el CHU. Cauchus. Toxina chiga. Toxina vero también se le llama. ¿No? ¿No? ¿Qué es el C.M.M.M.? Respiratorios de comunidad. Neumonía de comunidad. comunitario, que vienen de la casa enfermo, y en niños pequeños, meningitis sepsis sí, también produce, porque tiene un factor de virulencia él tiene un lipopolisacaride y a veces también son metaractamasa positiva ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí, es que no quiero equivocarme capaz que te diga otro no sé cuáles les di ¿Por qué te podía dar otro? Ah, ya Ya, a ver es que, ay, pero y si digo otra mezcla Ya, dictásela a las alices mejor, porque Pero dictá, fuerte para que todos escuchemos y aprendamos Había cuatro combinaciones pero era por el alimentador que se tenía trabajo dividido que una era con trabulánico el otro era con la subastan con agibactam y con sulbactam Ya, pero no está copiando el alicepo dejen que copie ¿Cómo es la clavulánico? clavulánico 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 Piperacilina con TASO-Bartan Audicilina con TASO-Bartan ¿Esa mezcla Piperacilina con TASO-Bartan era para ¿Cómo, cómo, cómo? La gente Ni carvapenémicos también se usan No, no he escuchado Piperacilina con carvapenemasa Y nicarcilina Ah, la ticarcilina Pero apréndanse algunos No se lo aprendan todos ¿Qué? ¿Colegiadas? ¿Colegiadas? ¿Agenta como se inscribe? ¿Con G? ¿Genta? ¿Como gente? Genta Genta Misina Con C No, no es a Genta Genta Ah, no es a Genta ¿Ahora? No, no es a Genta En el AMSEE Usted se basifica Sí, pero el AMC, ¿recuerda que es la resistencia inducida? Así que después se puede hacer resistencia como cruzada, parecido, con otra venta recta. Entonces no, por ejemplo, si usas acirima, no va a poder ocupar un acirima, que una quinisilina. O con una... con otra cefalosporina o con una menor manera. Puede ser efectivamente. Este es el clavonérico, ¿y qué otros usan cuando se triaxó a las musculinas? ¿Aparte del clavonérico? Pero no sola, para Blé, no sola. Sí, para Blé. ¿Sería el clavonérico? ¿Y qué otros se pueden usar como aparte del clavonérico? Zulbactam, Tasobactam. Agibactam. 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 Pero aprendan a hacer alguno. Ya, les voy a aprender a hacer los mismos. Sí. Los tres o los dos son los mismos, ¿no? Sí, pero también tienen potencia. ¿Cuál es el más o menos potencia? El Zulbactam. El Zulbactam ya casi no se usa. Entonces, el siguiente. Antiguamente estaba el Zulbactam con el ácido clavular. Después apareció el Tasobactam, el Avivactam. Son nuevos. Son nuevos. Son nuevos. Entonces, ¿por qué? Porque las bacterias empezaron a presentar resistencia ahora para el inhibidor. Ah, sí. Ellas son maravillosas. No sé cómo lo hacen. Se adaptan tan rápido. No sé cómo lo hacen. ¿Qué más? No sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hacen. Yo dije cuatro, pero eran tres. Lo que pasa es que uno son... No, no importa. Déjalos tres nomás. Pero la coli, me interesa que se aprendan la coli. Echerecha coli. El grupo de la creación de la pneumonia por la cervatia... Y el enterovácter. El enterovácter era como... Es que hablamos que son... Que forman parte de la microbiota normal del intestino, pero ellas generan cuadros clínicos severos en otros lados. El enterovácter y serratia también son pleam, C, carbapenemasa. Incluso la serratia tiene una carbapenemasa propia. Como la KPC de la crepsiela, la serratia también tiene una. ¿El enterovácter dónde produce el malamílico? El sepsi, el herida, neumonías también. No tanto como los pasillos no fermentadores, pero también se puede encontrar en su comienzo. Generalmente podemos ocupar más separatoria de tercera, generalmente, ¿no? No lo sé. No lo sé, Christopher, ¿cuáles son los protocolos? Porque ustedes, bueno, en las clases de aménicos antibióticos de cefaloporina, ¿no? No, no va a quitar tercera. Ah, bueno, en lo que son cefaloporina, sí. Tercera y cuarta. Ceftriaxona, cefotaxime. ¿Cuál es la cuarta? ¿La de cuarta? No importa. Ah, ya. Solo que se aprende. De un poquito vamos a agregarle otro. Ya, aprendan cefotaxime. Ceftriaxona, ¿cuál es la cuarta? Sí, porque siempre es floxacime. Floxacime, claro. El problema es que las bacterias contra las quindonas hacen resistencia muy rápido. Sí, ellas mutan las polimerasas. Porque es el sitio activo del antibiótico, las polimerasas. Y ya la cambia. ¿No? Ya, ¿ustedes vieron? ¿Estamos listos? ¿Nos vamos? Nos queda media horita. No vayan a comer algo. Antes de que cierren la cafetería. ¿Tienen alguna otra duda? Las quinolonas son de amplio espectro, pero se usan más para vacilos gram-negativos. Pero son, te sirven también para cocasas. El ciprofloxacino especialmente. Se usa mucho en tratamiento empírico. Cuando tú esperas el resultado, la padele a las veces vas a dar ciprofloxacino. Se usa el ciprofloxacino cuando se espera el resultado, independientemente de la presencia. No, porque ahí puedes durar que sea blepo. Sí, hay muchas que son... Va a ser bleo, carvapenemasa, mejor ándate, va a ir a una quinolona. ¿Y el ciprofloxacino? No, porque es para cocasia. Es la segunda vez que me lo pregunten. Es para cocasia, acuérdate, la clinda vecina es para cocasia, cocasia gram-ciproxacino, clinda. ¿Y una aminoglicócido? ¿Para cocasia? No, no, para cocasia. Sí, sí, por la gente. Por eso, pero sí, en pedo, como aquí no lo más, como un menú. No lo sé. No sé si será el protocolo. Yo creo que no, porque el aminoglicócido es más para vacilo. En cambio, tú estás esperando el resultado, no sabes si es cocasio o vacilo. Mejor le da uno de amplio espectro en el ciproxacino. Pero, ¿quién estaba? No me acuerdo, ¿cómo se llama la compañera que está en el rumbo a la tarde? Una rubiecita de lente. Bajita. Elito colorín. La María José. La María José. Ella trajo un protocolo de profilácticos. Que tenía como tres antibióticos. Ciproxacino, banco y no sé qué más. Y eso era como para ahí, era como, abarcaba todo. Pero es demasiado, yo encuentro que es demasiado antibiótico. Y es lo que se usa. Por eso, pero es que por eso digo yo, no sé, bueno, yo no soy infectóloga, así que no sé. Eso lo hacen los infectólogos, los médicos infectólogos. Por algo será, ellos saben. ¿Cuánto le da la atención de gram? La atención de gram, es que la atención de gram no se demora nada, no puede demorar diez minutos, pero es que va a depender de la urgencia. Porque puede que me llegue una muestra y quieren que le haga gram, pero tengo como diez mil antes. Ah, ya, pues eso se usa aquí en una quinta, ¿verdad? O sea, el gram te lo voy a tener en el día. Sí. Quizá antes de tres horas. A nosotros nos dan, en el laboratorio de urgencia, nos dan un plazo de una hora. Eso tengo que demorarme para hacer un examen. UCI pediátrica, UCI neo, UCI adulto, UCI mater, una hora. Y los demás, dos horas. Pero a veces me llega, toman la muestra en la posta, y está en la posta una hora. ¿Por qué? Porque llevan un maletín. Entonces toman muestra y van llenando el maletín. Y cuando el maletín se llena, recién lo llevan en el laboratorio. Si se quiere ir a la quimilona, hasta después de la quimilona, recién se fue de algo específico. No se tenía que ir a los medicamentos, no se tenía que ir a la quimilona. ¿No se la va a ir a la quimilona? ¿No se tiene que ir a la quimilona? ¿No se tiene que ir a la quimilona? No. Sí. Solo para ver. En este caso, cuando eres un milito, ¿se sospecha que es por tu caso? Se dan. A la que sea. Yo creo que ahí hay que jugar nomás con la suerte. Mejor que sobre, que falte. Sí vas a sospechar de algo, sí. Pero no estás segura. Porque la estadística lo dice, porque los artículos, las publicaciones lo dicen, pero siempre hay una excepción. Siempre. Y a veces toca la excepción, la ley de Merck. Generalmente, cuando es un paciente que no está utilizado al tiempo, ¿no van a ser resistente? Claro, uno va a ser resistente. Y te sale resistente. Por ejemplo, en los artículos dice que hay multiresistencia en bacterias nosocomiales. Entonces, llega una paciente con un urocultivo de su casa, ¿cierto? Y uno no le hace, no le mandan a hacer el urocultivo y a ustedes le dan, le dan una masticidad clavular. Y no se le pasa. No se le pasa, no se le pasa, no se le pasa. Y era una pseudomonas. Multiresistencia. Ahí está la excepción. ¿Sí? Ya. Me van a comer algo. Yo tengo... Dime. Confundo mucho el enterococo con el enterobacter. ¿Cómo los diferencias? Porque el enterococo es una coca C y el enterobacter es un vacío. ¿Se tratan distinto? Claro. Es primo la kepsila. El enterobacter es primo de la kepsila. Lo vas a tratar como blean, C, carnoten y más. Y el enterococo es primo del estriptococo. Pero el fastidioso. Resistente al abanjo, que aparece en todos lados. ¿Listo? Nos quedan 20 minutos, pero ya vayan a descansar un ratito, a comer algo. No. Muy bien. Y, 17, 20, 15, 24,